Yo estaba recorriendo el Riachuelo los otros días y el Riachuelo es la imagen de lo peor que se puede haber hecho en materia de ambiente. Es lo peor. Durante muchos años hubo un descuido total. Hay 11.000 empresas que vuelcan en el Riachuelo, empresas industriales, comunidades que viven al margen del Riachuelo, ranchitos, villas pegadas al margen del Riachuelo. Y yo dije, bueno, hoy ya cuando salí de la General Paz y vine aquí y llegué a este lugar, digo, bueno, esto es la antítesis. Hoy aquí podemos hablar de que estamos escribiendo un compendio en materia de cuidado ambiental. ¿Por qué? Por un lado porque el reconocimiento de Sintio Ramsar es no solamente para la provincia de Entre Ríos un motivo de orgullo, de satisfacción, sino para todos los argentinos. Pero por otro lado, estamos trabajando en otro tema con el Gobernador, que hoy trajimos este subsidio, que es en el tema del cuidado de los bosques nativos. Otro elemento más del ambiente que hoy ponemos en marcha para su cuidado, su protección y tratar de que con el tiempo el desarrollo sea lo que todos queremos, un desarrollo sustentable. Hoy, además, traemos a Guayhuaychú, o firmamos un convenio para que en poco tiempo Guayhuaychú tenga una estación de monitoreo, un laboratorio de monitoreo, sabiendo los problemas que tiene desde hace un tiempo esta relación difícil con la comunidad, pero que fundamentalmente pretende demostrar lo que se sostiene en ese lugar en el cuidado del río Uruguay. Y hoy estábamos viendo todavía más cosas que estábamos promoviendo y que aquí nos encontramos con lo que ya le están haciendo, que es la asociatividad. Se ponen, se asocian a los municipios para poder resolver un problema. Esto tiene un altísimo valor, porque estamos convencidos de que puede haber intendentes de distinto color político que se pueden dar una mano para poder resolver un problema como es el tema del residuo, que es un problema creciente. ¿Y por qué es un problema creciente? Yo vine a Entre Ríos en las épocas de las vacas muy fracas. Y en la Argentina estamos viviendo ahora la época de las vacas gordas. Entonces cuando hay más consumo, más crecen los residuos y no podemos dejar que eso quede tirado, esos basurales al cielo abierto, que ya están repercutiendo en la comunidad que se queja de esas cosas. Así que hoy se han dado muchas cosas aquí en Entre Ríos que a uno lo alivia, le hacen, como decimos, ganar el río. Por supuesto que después, cuando llego de nuevo al río Chelo, empiezo con el problema. Pero saben una cosa, siento que lo vamos a poder hacer. Nosotros no estamos en contra de que se desarrollen actividades industriales de ninguna naturaleza. Mejor que se desarrollen actividades permanentemente, que generen fuentes de trabajo y todo. Pero no hay ningún derecho que eso dañe fundamentalmente, no solamente al ambiente. Cuando dañamos un árbol, cuando dañamos el río, estamos dañando a la gente. Así que me salvaron el día. Venir a Entre Ríos siempre me ha significado la alegría. Yo siempre digo que hay que oxigenarse viniendo a aquellos lugares donde los gobernadores hacen lo que pueda hacer este gobernador. Venir con el autito, sin guardaespaldas, sin chofer, bajarse, venir, saludar a la gente. Ahí me decía, una de mis colaboradoras me dice, ¿qué personaje es el gobernador? Y le digo, la verdad, yo no conocí. El pato es un personaje. Pero la verdad, ojalá muchos de estos personajes aparezcan en la vida de los pueblos de nuestra querida Argentina para lograr mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.